El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, se encuentra en Washington para una reunión de trabajo con el secretario de Estado de Estados Unidos, Michael Pompeo. Política AML Otoma protesta a Gavirete durante comida en Palacio Nacional mediante su Twitter, arroba m barra baja Ebrard, el canciller subrayó que el gobierno federal buscará una buena relación con la Unión Americana, basada en el respeto mutuo, ya en Washington D.C., para reunión de trabajo con Mike Pompeo, secretario de Estado. En la Cámara de Diputados, agradecemos sinceramente la muy relevante presencia internacional registrada el día de ayer para acompañar y respaldar al presidente López Obrador y al pueblo de México. Gracias, expresó. Política Durazo toma protesta a equipo de trabajo de la nueva SSP Política Nicolás Maduro no asiste a toma de protesta de López Obrador.